Tiene la palabra el Ministro Marcos Peña. Ahora sí. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias al Bloque Frente para la Victoria por sus preguntas. Para arrancar, Diputado Yasky. Sí. En primer lugar, ante la pregunta, primero una aclaración que la haré todas las veces que haga falta. El concepto que el FMI maneja la economía, es una chicana infundada. La economía la maneja el gobierno argentino en su plena soberanía. Segundo, respecto a la eliminación o no del FONIN, no hay previsto una eliminación del FONIN. Y en esto quiero ser claro para todas las preguntas que fueron planteadas al respecto, más allá de los rumores que hay o no. El debate presupuestario se dará en esta casa, como corresponde. Y si hay alguna medida que tomarla, comunicaremos. Pero mientras tanto, no hay ninguna decisión en ese sentido. Por el contrario, lo que estamos buscando y estamos haciendo, es la mayor cantidad de transferencia de recursos nacionales a las provincias que se ha dado en los últimos tiempos, revertiendo el centralismo del gobierno anterior, logrando que este año, si no me equivoco, son más de 120.000 millones de pesos de fondos sin contraprestaciones, sin necesidad de transferirles recursos. El año que viene se dan otro tanto, un poco más. Con lo cual, nosotros seguiremos fortaleciendo los presupuestos provinciales y seguiremos fortaleciendo el camino que con el tiempo, las provincias se hagan cargo plenamente de sus facultades. Entre ellas, la de la educación, que está previsto en nuestra normativa y queremos que es lo mejor. Pero obviamente, con lo que hace falta hacer en materia de transferencia de recursos. En materia de las universidades, el presupuesto de este año duplica el aprobado en el 2015. En dos años, el presupuesto universitario pasó de 53.000 millones de pesos a 103.000 millones de pesos. Es el equivalente al 96% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional, que creo que saludablemente hoy, como bien usted planteó, nos reunimos con todas las universidades sin ningún problema, sin preguntar banderías políticas, como a veces ocurría. El achicamiento de la brecha entre lo reclamado por los rectores de las universidades nacionales y lo efectivamente otorgado, es una constante en estos últimos dos años. Se trata del presupuesto universitario elevado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo. Si hay atraso en los pagos, nosotros los trabajaremos para normalizar, tal como hemos planteado. Y si hay escasez de recursos, sí hay escasez de recursos en la Argentina, claro, porque tenemos un déficit que todavía tenemos que ir encauzando hacia el equilibrio fiscal. Nosotros creemos que las políticas aplicadas anteriormente para cubrir ese déficit no eran las apropiadas. Respecto a algo que viene diciendo ya hace rato varios dirigentes respecto a las multas aplicadas al sindicato docente de la provincia o al sindicato de camioneros. Lo que quiero decirle es que esto no tiene que ver con la dictadura, ninguna de esas chicanas un poquito livianitas, sino con la ley 25.212, la ratificación del Pacto Federal de Trabajo de 1999, hecho por un gobierno peronista y ratificado por un Congreso de la Nación. Artículo F, la violación por cualquiera de las partes de la resolución dictada con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos. Y esas infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 50% al 2.000% del valor mensual del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción por cada trabajador afectado. Y el que aplica, el que define si esto está bien o no, es la justicia, que es otro poder independiente en una situación republicana. Bueno, respecto a la pregunta sobre el tema... Los escuché con mucho respeto, después cuando quieran sigan debatiendo en la cámara. Respecto a la pregunta si hubo diálogo con los trabajadores de TELAM, sí, hubo diálogo en el Ministerio de Trabajo, ya hubo reuniones con las autoridades, no quiere decir que se pongan de acuerdo, pero sí ha habido diálogo tal como la pregunta. Gustavo Moró. Diputado Moró, no está el diputado Moró. No voy a esperar porque tengo varias cosas. Sí, diputado Moró está... Está muy lejos. Está muy lejos, diputado, no estaba tan cerca. Sí, bueno, perfecto. Bueno, primero, lo que quiero dejarle claro es que su conspiración fantasiosa carece de todo fundamento de la verdad. Y es un canallesco intento de instalar la palabra fraude en la República Argentina. Los repudiamos y los instamos a seguir discutiendo en la democracia, en las urnas, mejorando nuestro sistema electoral, pero no cayendo en ese recurso tan bajo, sin ningún tipo de fundamento. Negamos haber trabajado en la campaña presidencial con Cambridge Analytics, negamos, por supuesto, cualquier apropiación de base de datos, negamos que nosotros hagamos campaña de difamación, fuimos víctimas de varias, negamos usar recursos públicos para trolls, como han planteado, negamos vínculos del presidente con Cambridge Analytics. Lo lamentamos, pero lamentablemente no. Y me parece que una cosa interesante, dos cosas interesantes que ha planteado, usted dice una frase para un cuadrito, no puede haber recursos públicos por privados volcados a la manipulación de la opinión pública. Eso fue la política de comunicación de su gobierno, Leopoldo Moró. Eso fue 6-7-8, eso fueron los locutores militantes en Fútbol para Todos, eso fue la utilización de Telam para fines políticos, eso fue lo que hicieron ustedes. Y creo, ya que vamos a hablar de periodistas, usted lo cita a Bonelli, yo le voy a citar a Berbisky, que habla de su trayectoria en libertad de expresión. El 3 de septiembre del 2009, escribía Berbisky, el diario La Opinión, intervenido por los militares que secuestraron a su propietario, Jacobo Timberman, celebró el rotundo fracaso que ha tenido la campaña de boicot contra este Congreso, promovida por grupos subversivos en el exterior, dirigido por el general del ejército, José Teófilo Boiret, a quien asesoraba el dirigente radical Leopoldo Moró. Juzgó que el Congreso demostró al exterior cuál es la realidad que se vive dentro de nuestras fronteras. Hay límites a la hipocresía, diputado. Comisión investigadora es un debate del Congreso, diputado. No, no me interfiero. Respecto... Y después voy a hablar del tema de los aportes. No se ponga nervioso. No se ponga nervioso. Entiendo que es un día difícil, pero no se ponga nervioso, Taylade. Respecto a la diputada Vallejos. Respecto a la diputada Vallejos. Respecto a la diputada Vallejos. La contesté que eso es una facultad de este Parlamento. No mi opinión al respecto. Nosotros no instruimos a nuestros diputados como ustedes, diputados. Bueno, vamos a poner foco. Diputado Vallejos. No estamos absolutamente convencidos que es falso el argumento de la ilegalidad del acuerdo con el Fondo Monetario o de la necesidad de que tenga que venir el Congreso. Ya lo hemos explicado numerosas veces, con lo cual creo que eso está respondido. Respecto a su segunda inquietud, respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, va a realizar todas las operaciones que corresponden a los mejores intereses de los jubilados. Fondo que además en nuestro gobierno se ha aumentado en forma muy considerable en beneficio de los jubilados. Creemos que eso debe ser siendo el Fondo de Reserva para las prestaciones de la Ciudad Social. Que no quita, que está hoy plenamente facultado por el Ejecutivo para poder vender o comprar acciones acorde a ese mejor objetivo. Respecto a las reservas, recuerdo que el gobierno de su partido nos dejó el Banco Central sin reservas internacionales y le entregó a cambio títulos con retorno casi cero y que no pueden ser comercializados en el mercado llamados letras intransferibles, que llegaron a acumular un máximo de 65.000 millones de dólares en noviembre del 2015. Por consecuencia, se descapitalizó el Banco Central y la extinción de sus reservas netas al final del 2015, a pesar de la decisión de la Autoridad Monetaria de frenar la caída de las reservas introduciendo un número de restricciones cambiarias, conocidas como el CEPO cambiario. Por estar dominadas en dólares, el valor contable no real en peso de estas letras crece con la depreciación del peso. Entre el 2003 y el 2015, el Banco Central financió el Tesoro por el equivalente al 20% del PBI, 121.000 millones de dólares. De esa cifra, la mitad fueron estas letras intransferibles del Tesoro entregó al Banco Central para financiar el gasto público y pagos al exterior. Política que rechazamos en su momento y seguimos rechazando. Este gobierno, por el contrario, reconstituyó las reservas y si bien ha tenido que usar una parte en los últimos meses justamente porque ese es el fin que también tienen en estas situaciones de volatilidad, en nivel actual se ubica 134% por encima de las reservas al final del gobierno anterior. 134% por encima, 33.708 millones de dólares. Las reservas internacionales netas de pasivo de corto plazo son también 32.400 millones de dólares mayores que al final del gobierno anterior, ya que en ese momento eran negativas. Y claramente la discusión con el déficit externo, lo hablamos más allá de las cifras, que después le contestaremos por escrito con fundamentos. No me interrumpa, diputada, si querés le contesto. Diputada, diputada, por favor. Diputada. Segundo. No, diálogo de diputada. No, diputada, la pregunta es otra, pero con gusto le contestaremos por escrito porque ha dicho cifras que no consideramos correctas. Segundo, nosotros no pensamos devaluar, creemos que tiene que haber un tipo de cambio flotante, que tiene que haber libertad cambiaria, no sepo cambiario como en su gestión, y creemos que el déficit externo hay que ir recuperando, por ejemplo, eliminando el déficit energético. Muchas gracias. Diputada, por favor. Ya fui claro, diputada, ya fui claro. No estoy diciendo si va a haber o no devaluación, estoy diciendo que hay tipo de cambio flotante y creemos que ese es el mejor régimen. Lamento decepcionar. Bueno, diputado Gioja. Ahora, tomo el punto de la... Tomo el punto, ya está, diputada. Diputado Gioja, tomamos la inquietud respecto y haremos la gestión necesaria también, por lo que tengo entendido, en el Fondo Monetario para poder corregir esa palabra para que no haya malos entendidos. Gracias. Y respecto a que una de las afectadas puede iniciar un juicio producto del derecho que el artículo 13, la ley 26.425 promulgada en el 2008, dictada por el Congreso, generó al establecer una posible compensación por la transferencia de los activos financieros del Estado, es una ley de su gobierno, no es un texto de una palabra mal interpretada. Respecto a los reintegros, lo mismo que les dije respecto al FONIN, hoy no hay una definición tomada en ese sentido, nosotros plantearemos los debates, no hay una decisión tomada en ese sentido, lo que sí creemos que tiene que haber y hemos ya establecido un diálogo con los gobernadores de nuestra República para construir en conjunto un camino para ir logrando ese camino al equilibrio fiscal de tal modo de tener el presupuesto más equilibrado posible lo antes posible. Respecto al tema de gente en calle en la Ciudad de Buenos Aires, no tengo la cifra de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sí le puedo decir son las cifras de pobreza del INDEC, y está claro que tal como se plantearon antes, estamos mejor que en el 2015, podemos ya tener dificultades este año, insisto, diputada, son cifras oficiales. Entonces, recuerdo en todo caso, igual que en su época no se medía la pobreza, porque como su colega le decía, estigmatizaba a los pobres. Pero hoy hay cifras claras que hablan de una baja a la pobreza. Estamos lejos igual, lejísimos todavía del lugar donde queremos estar, y ojalá que nos unamos para trabajar en ese plano, igual de todas formas después contestaré. Respecto a... Diputado Kicillof, si quiere preguntar, yo le contesto. He venido más veces que en los 12 años de su gobierno a contestar, y he contestado más preguntas por escrito que en todos los 12 años de su gobierno, con lo cual me llama la atención tanto deseo de preguntar y no pregunté. Tenía muchas respuestas para usted, diputado Kicillof, pero no le quiere preguntar, no es mi problema. Pero en todo caso, sea respetuoso el reglamento de sus colegas. Diputados y ministros, no dialoguen. Perdón, perdón. Diputado y ministro... Diputado Ciampini, respecto a la cuestión... Primero, nunca hablé del País de las Maravillas, al contrario, nosotros estamos trabajando para cambiar la realidad de nuestro país. Y lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, diputado Ciampini. Vaca muerta, tal como usted dice, YPF en el 2010 y en el 2011 descubre la potencialidad. Desde ese momento hasta la fecha, esa potencialidad no fue traducida en acción. Fue logrado eso en nuestra gestión. Y eso es un dato absolutamente de la realidad. Si no, tendríamos hoy excedente energético porque esa producción está. Lo que pasa es que había un contexto entre el 2011 y el 2015 donde no venían inversiones. Y eso está claro y son las cifras claras. Por eso tuvieron que hacer un acuerdo secreto en su momento con una compañía. Respecto a monotributo social... No, perdón. Y respecto a la cuestión de... Estaba adelantando, perdón. Respecto a la cuestión de la falta de política y discapacidad. Sí, pienso exactamente lo contrario a lo que está usted planteando. Lo que faltaba era una política de discapacidad en este país. Justamente por la desarticulación de políticas en distintos ministerios. De una política de pensión de discapacidad que no reconoce las complejidades de las distintas discapacidades. Que da por igual la misma plata a cualquier persona. No importa su nivel de vulnerabilidad. No importa la complejidad de su discapacidad. Sin un certificado único de discapacidad. Todas cuestiones que con mucho coraje y mucha transparencia está realizando hoy la agencia que lidera la vicepresidencia Gabriela Miquetis. Además de la falta de transparencia que su propio gobierno demostró en un informe que hay política ineficiente... Yo creo que... Diputado... Diputado, por favor. Diputado. Escuchemos, escuchemos. Tampoco lo escuché a usted en la pregunta, diputado. Diputado. Diputado, silencio, diputado. La Conadis no solo no ha sido destruida, sino que se ha jerarquizado. Con una política de una creación de una agencia de discapacidad. Con todos los organismos sueltos que estaban están hoy concentrados. Un órgano rector en materia de discapacidad. Garantizando el correcto enfoque en la política pública. Fortaleciendo los órganos consultivos de la ex Conadis. Dándoles plena participación y generando la apertura al diálogo. Y es falso que hay una decisión de baja generalizada de pensiones. Es falso. Existen casos donde no se cumple la normativa vigente. Y estamos cumpliendo nuestra obligación de verificar quienes reciben. Javier Ureta renunció el 21 de mayo. Y fue delegada a su competencia el 22 de mayo en el subdirector ejecutivo de la agencia, Alejandro Persano. La agencia comunicó por nota a la presidencia de la Cámara la renuncia del cargo Ureta. La Andis tiene un nuevo director, Santiago Ibarzábal, que se ha designado en los próximos días. Aquí tiene la carta del 22 de mayo, recibido por la Dirección de Servicios Generales. No mienta más, diputado. No me acuse de mentir cuando acá está la carta. Muchas gracias. Diputado y Ministro. Monotributo, diputado Ruiz Aragón. Diputado Ruiz Aragón, el tema del monotributo social agropecuario. Lo que estamos planteando es un reempadronamiento al monotributo social. Ya se han reempadronado, por ahora se han reempadronado menos de 2.000 y estamos trabajando para ver si puede haber una prórroga para el reempadronamiento que se nos ha planteado por la Senadora Misionera, que nos planteó la posibilidad y se está analizando para que haya una prórroga para que los beneficiarios del monotributo social agropecuario puedan anotarse con más tiempo en el monotributo social. El convenio finaliza fin de año, después de 10 años de vigencia, pero continuará vigente hasta el 31 de diciembre del 2018 para aquellos beneficiarios que actualicen sus datos del 2 de julio y 10 de agosto. A partir del 1 de enero del 2019 podrán optar por seguir con el monotributo social, figura usada por el Ministerio de Desarrollo Social para los efectores sociales. Y además vamos a seguir trabajando desde el Ministerio para que el productor formalice su situación impositiva para que pueda comercializar lo que produce y así continuar su propio proceso de crecimiento. Creemos en política de agroindustria con foco productivo. Transformar el monotributo social agropecuario, monotributo social, sigue siendo un acompañamiento importante del Estado para esos productores que lo necesitan y cumplan con los requisitos. Y el Estado va a seguir cubriendo el 75% del costo total de la obra social. Además ya está ejecutado el 67% del presupuesto asignado a las políticas de agricultura familiar y van a recibir los mismos beneficios aquellos que se empadronen con el resto de los efectores de política de economía social del país. Bueno, la misma respuesta para el Diputado Santillán. Y no, no hay políticas que define el Fondo Monetario, las define el Gobierno Argentino. Siempre con la búsqueda del criterio de equidad y de desarrollo. Diputada Mayra Mendoza. ¿No está? No. Se fue al Senado. Bueno, adelanto la pregunta. Si fue... Al Senado, diputado. Primero ya respondimos múltiples veces que no va a ser letada la ley que salga de este Congreso. Segundo, reconocemos y siempre reconoceremos el movimiento de mujeres que ha planteado y empujado este tema. Y también reconocemos que una mujer Presidenta no se animó a habilitar el debate durante 8 años. Ya contesté. Ya contesté múltiples veces. Recién de vuelta. Si quiere le digo de vuelta. Lo dijimos en conferencia de prensa. Usted es muy tranquilo, muy tranquilo. Diputada Roberta. La cuestión de los aportes truchos de la Provincia de Buenos Aires. Lo primero que quiero decirle es que, primero contestar su primera pregunta. Primero quiero contestar su primera pregunta. El Gobierno no ha utilizado ni utilizará bases de datos en ningún fin electoral. Ni privado. Y además trabaja, gracias a que hoy hay una agencia de acceso a la información pública y protección de datos personales, en fortalecer las políticas de protección de datos personales. Y así también hemos pedido a esa agencia que haga todas las auditorías necesarias para ver cómo se han aplicado los convenios adecuados. Respecto a la Provincia de Buenos Aires, lo primero que voy a decir es mi absoluto, profundo y total respaldo a la honestidad de la Gobernadora María Eugenia Vidal, que con esta burda operación quiere manchar. Lamento, pero sigan buscando igualar, sigan buscando igualar, pero no lo van a lograr. Lo lamento mucho porque buscaría otra estrategia electoral más en estos días. Lo segundo que le voy a decir es que la competencia del financiamiento de los partidos políticos es de fuero electoral y no se puede prejudicializar las presentaciones electorales. Un ejemplo de este caso, donde todavía no se ha resuelto, es el financiamiento por parte de personas vinculadas al narcotráfico de la campaña de Cristina Kirch en el 2007. Informe de campaña que todavía está en trámite y no se ha resuelto. Si no lo recuerdan es el caso del triple crimen y la cuestión de los aportes. En el 2015 además, más de 200 personas, entre ellas 182 funcionarios de ARBA, desaparecieron del listado de aportantes del Frente para la Victoria y se cambiaron por otros 200 por otros aportantes privados. Lo interesante en esta discusión es que no se puede avanzar en una causa judicial hasta que la justicia electoral no se expide porque sería muy peligroso porque justamente se puede condenar a alguien que después se muestra electoralmente y no tuvo nada que ver. Y esto se refiere también a todas las campañas de ustedes que no pueden explicar porque hoy por hoy ninguna de las campañas del 2015 para acá ha sido aprobada. Y por eso nosotros creemos que el sistema actual no sirve. Al igual que creemos que hay que ir a fondo en investigar, como lo ha planteado la Gobernadora, para saber exactamente qué pasó en estas situaciones para poder buscar los responsables y poder encontrar las responsabilidades. Ahora, ahora, la hipocresía de ustedes de que declararon, subdeclararon probablemente, se verá en la justicia, se verá en la justicia también, la justicia electoral, la explicación de los gastos formales declarados de ustedes, que en muchos casos no pueden llegar a cubrir ni siquiera la impresión de boletas. Pero de todas formas, para eso está la justicia electoral, las leyes electorales y nosotros sí creemos que la preocupación es tan grande que lo antes que podamos debatir una nueva ley de financiamiento de partidos políticos, mejor para toda la sociedad y para el transparentamiento de la política y para que no queden dudas. De nuestra parte, confiamos absolutamente en nuestros equipos de campaña, en la transparencia de nuestras rendiciones de cuentas que han sido aprobadas a lo largo de los años y no tenemos ningún problema en que se investigue punto por punto. Y supongo, por último, porque me faltó esa respuesta, que sugiero que quieran tratar de ganarle a María Eugenia Vidal en las urnas en vez de proscribirla. Es la pregunta de la inhabilitación. Aunque entiendo que ese camino no los convence. respecto al tema de asignaciones familiares, voy a contestar todo en conjunto. En primer lugar, cuando llegamos al gobierno las asignaciones familiares se actualizaban discrecionalmente, no es cierto que estaban incorporadas en la actualización automática. Y había más de un millón de niños que estaban afuera de ese beneficio. Un millón de niños hoy tienen asignación familiar que antes no tenían. Con lo cual no vengan con el argumento de que estamos ajustando a las asignaciones porque eso no es cierto. Hoy estamos logrando una ampliación en la cobertura. A partir de marzo del 2016 duplicamos el primer tramo de asignaciones familiares y aplicamos movilidad a las mismas. Esto nos permitió incluir 1.2 millones sin cobertura. Incluimos a los monotributistas, incorporando 300.000 chicos más. E incluimos a los trabajadores temporarios al régimen de asignaciones familiares. Este decreto, a nuestro entender, corrige situaciones de inequidad. Los criterios son establecidos hace más de 25 años para esta situación. A nuestro entender, no responde a la realidad social de la actualidad. La responsabilidad del buen gobierno implica aplicar los recursos escasos a los casos de mayor necesidad. Cuando hablan todos ustedes de los costos, también tiene que reconocer que el salario mínimo, el salario medio de la Patagonia duplica el costo de vida del resto del país. Con lo cual, la discusión de los precios no es una discusión que a nuestro entender sea válida para esta cuestión. Existen numerosos estudios que los acercaremos a aquellos afectados que plantean que el actual régimen de asignaciones es un régimen inequitativo. Es un debate válido, abierto, que daremos. Y por supuesto, no nos preocupa que haya disenso dentro de nuestra fuerza, porque nuestra fuerza es democrática, incluye el debate. Y aceptamos que puede haber diferencias de posturas y las sentaremos en una mesa a tratar de saldarlas. Lamento mucho, diputada Soria, cuando habla de van por todo y demos por ustedes. Me suena antidemocrático y violento, me encantaría que algún día precise de qué está hablando. Para dar algunos ejemplos. Respecto de la zona, la misma discusión que todos los temas que se están planteando. Bueno, el presupuesto se debate en el Congreso, lo que sí creemos y hemos planteado es que se merece un debate integral el desarrollo de la Patagonia y es un debate que creemos que es válido plantear. No para sacarle a la Patagonia, sino para que genere la inversión necesaria para que haya puesto trabajo y desarrollo a la Patagonia. Y creo que eso es el debate que hemos querido plantear siempre y seguiremos planteando. Después, las discusiones sobre las cuestiones de inequidades de nuestro sistema previsional o de seguridad social son debates válidos de a dar. No creemos que esos debates sean una agresión o nada por el estilo. Si la conclusión es que esas situaciones son las correctas, se seguirán esas conclusiones como en un régimen republicano y federal corresponde. Respecto a la diputada de Chubut, me parece perfectamente válido que podamos reunirnos y poder trabajar sobre la situación como se lo hemos planteado múltiples veces. Nosotros queremos un mayor desarrollo para la provincia de Chubut y creo, para anticipar también a lo que planteaba el diputado Vázquez sobre la situación de Santa Cruz, son dos provincias que pueden dar testimonio que hoy estamos junto a ellas para garantizar que tengan los ingresos necesarios para poder subsistir. Porque son provincias que tienen severos problemas financieros. Situaciones donde por más que no son provincias gobernadas por Cambiemos o gobernadas por alguna persona de nuestra fuerza política o aliados o cualquier cuestión, hemos estado sin dudarlo en los momentos de dificultad, dando la cara, brindando asistencia financiera y también brindando asistencia en las catástrofes o las distintas discusiones. Después voy a desarrollar más, diputado Vázquez, a su pregunta específica, pero creo que no es correcto ni justo el planteo de que no estemos presentes ayudando a Santa Cruz. No, ahora voy, diputado, ya ahora vuelvo. Diputado Pérez, Tierra del Fuego. En primer lugar, la empresa UDIVIC, el conflicto está interviniendo en la provincia. Desde Nación se encuentra a disposición... No sé si está el diputado Pérez. Bueno, se encuentra a disposición todos los resortes del Ministerio de Trabajo. Respecto a la importación electrónica, lo que hicimos fue bajar los aranceles y lejos de subir, los precios bajaron y mejora la productividad en la economía y un mayor equidad en el acceso a la tecnología. Hoy la brecha con el precio en Chile ha bajado del 65% al 12%, justamente generando un mayor consumo local. Y estamos acompañando a todas las empresas a reconvertirse. Están abriendo otras unidades de negocio, por ejemplo, aire acondicionados, para que pueda mantenerse en actividad. Y ayer mismo el Ministro de Producción se reunió con el Secretario de Trabajo para ver la situación de Andivic. Diputado... En primer lugar, empezando por el final, la cuestión del bioetanol. Nosotros hemos subido el corte de naftas con bioalcohol del 10 al 12%, que ha permitido un crecimiento en la producción de industria alcoholera, y usted lo sabe. El cierre del ingenio San Isidro se debe principalmente a la disminución del precio internacional del azúcar. La reunión que mantuvo el gobierno con el gobernador de Salta en los primeros días de junio, y ante el pedido del gobernador de Urtubey, el Presidente se comprometió a conversar con la empresa para que esta, si está decidida a reiniciar las actividades, se le vuelva a tocar un cupo en la compra-venta de alcohol para combustibles, y hacer lo posible para que la misma se reactive, contemplando la necesidad de la misma. Además, debemos destacar que existe en el ámbito del Ministerio de Agroindustria una mesa sectorial, donde se está trabajando, al igual que en el Plan Belgrano, la posibilidad de ver la sustentabilidad y el avance de todo lo que es la industria del biotanol y del azúcar. Respecto a la cuestión del tabaco, yo le envío por escrito, en todo caso después le busco la información más precisa. Y respecto a la cuestión de asignaciones familiares, tal como dije en lo general, creo que lo que justamente genera en este momento es una situación de inequidad, no una situación, y la misma situación podemos ver de Salta. Las diferencias que puede haber entre el departamento Orán y el departamento de Santa Victoria, por ejemplo, con una familia de Tartagal, no nos parece necesariamente equitativo, nos parece que es más normal y más equitativo que haya un criterio común, y en todo caso puede haber otras políticas específicas para lo que es la cuestión social de los distintos lugares. En la cuestión, diputado Vázquez, específico, la cuestión del gasoducto es una obra que no depende del gobierno nacional, pero de todas formas, lo que sí quiero decirle es que hasta junio sumaron 8.700 millones de pesos la transferencia a la Provincia de Santa Cruz, 28% más que en el 2017. Se le otorgan anticipos financieros para garantizar el pago de salario a razón de 400 millones de pesos por mes, y además se otorgó un préstamo de 618 millones de pesos en el primer semestre. Además se ha trabajado para reactivar las obras de las represas, y se viene trabajando junto a la intervención de Río Turbio, del yacimiento, para poder encontrar un equilibrio en una empresa marcada también, como se ven en las causas judiciales, por corrupción, por despilfarro y por numerosos problemas que se están tratando de ordenar. Y respecto a su mención de la herencia recibida, independientemente de... Solo quiero recordarles, primero que nosotros no estamos todo el día hablando de la herencia, eso hacía el gobierno anterior al hablar cada 5 minutos del 2001. Si querés le pasamos todos los audios, todas las cadenas nacionales hablando del 2001 que hacía mención permanente. Eso era permanentemente tratar de traer el pasado. Hablar del lugar de partida donde estamos, creemos que de ninguna manera corresponde a lo que usted plantea. Diputada Mercado... Diputada Mercado, respecto... Primero repudio también a la idea de que estemos condenando al hambre a los mayores argentinos, cuando de vuelta, hoy la pobreza está por debajo de cuando ustedes se fueron del gobierno, con lo cual me parece de mínima algo impreciso. Nosotros estamos trabajando para sacar a los argentinos de la pobreza, pero no por una vez, sino para siempre. Y ese es el trabajo de largo plazo que tenemos que plantear. Respecto a la cuestión, me alegro que haya preguntado, de la cuestión del decreto y las directivas de defensa que han sido publicados el día de ayer y la semana pasada. En primer lugar, y dado también otros bloques, han planteado objeciones, traje copias si alguno quiere el decreto, de ninguna manera vulnera ni plantea ninguna modificación a las leyes de los consensos de seguridad y defensa de nuestra democracia. No lo plantea objetivamente, si alguno quiere traer alguna parte de texto donde se plantee, con mucho gusto lo veremos, pero simplemente es falso. Es falso que se busque atravesar los consensos democráticos, es falso también, además, de que querramos que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad interior. Es falso, nunca lo planteamos. Lo que sí planteamos y creemos, y que es menos que lo que planteó vuestro candidato a presidente, el presidente Daniel Scioli, hoy diputado Daniel Scioli, y menos que lo que ha planteado el otro candidato a la oposición, Sergio Massa, tiene que ver con el apoyo logístico en la seguridad interior. Ninguno de los dos decretos, como les decía, supone una invasión respecto al marco legal vigente. Las Fuerzas Armadas no van a tener misiones por fuera de lo que establece la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Ley de Inteligencia. La reforma contempla una nueva directiva de política de defensa nacional que establece las prioridades del Gobierno para las Fuerzas Armadas y sienta las bases para la consolidación de un sistema de defensa moderno, flexible y profesional. Establece que el instrumento militar debe vigilar y proteger los espacios soberanos ante los riesgos del actual contexto internacional. Esta misión incluye al ciberespacio como una nueva dimensión de la defensa nacional y busca fortalecer la cooperación con las fuerzas de seguridad. Esto significa que el sistema de defensa nacional no combatirá al narcotráfico o el crimen organizado, solo brindará apoyo logístico. Y además es clave que las Fuerzas Armadas pueden apoyar la política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo con la mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en Antártida. Simplemente quiero citar algunas palabras presidenciales para ser bien preciso en el espíritu de estas discusiones. Ustedes saben, cito, tenemos un territorio muy amplio, tenemos la segunda frontera del mundo con Chile, pero esa no es hoy la que nos preocupa, esa fue una preocupación otrora. Afortunadamente ya no tenemos ningún problema en la frontera con la hermana República de Chile, pero sí tenemos otros problemas nuevos que no solamente los tiene nuestro país, sino que los tiene toda la región y los tiene todo el mundo, en todo lo que es la frontera norte. La vigilancia y la extensión de la misma hace imposible la cobertura, por lo tanto, con radar y nuevo desplazamiento de las Fuerzas Armadas, no para tareas internas, pero sí para la defensa y el control de las fronteras, que va a exigir una reformulación y una readecuación. Realmente, más allá de lo bueno que puede tener, no tiene mucho sentido tener por allí regimientos en pleno centro de nuestras ciudades y tener nuestras fronteras que sean verdaderos coladores. Entonces, creo que allí las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol más que importante en colaboración directa con nuestras fuerzas de seguridad. Esto no lo dijo anoche el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo dijo en el 2014 la expresidenta Cristina Kirchner en la escena de camaradería. Bueno, más allá de que el ex candidato a Presidente... Creo que es muy claro que más allá de la burda utilización política que se haya querido hacer, no hay ninguna vulneración, no hay ningún fantasma que se quiera agitar y no hay ninguna intención de usar las Fuerzas Armadas para otra cosa que darles una tarea útil, contemporánea, vigente, que lo reconcilie en su tarea de futuro con toda nuestra democracia y todos los argentinos. No son las Fuerzas Armadas de un proyecto nacional y popular, son las Fuerzas Armadas de toda la República Argentina. Para terminar, Diputada Castro, ya que admira lo que usted dice que yo digo, admiro también su capacidad para ser intérprete de los 40 millones de argentinos con tanta precisión. Yo simplemente hablé de cifras y arranqué hablando de angustia, hablé hablando de preocupación, hablé hablando de los miedos que se generan, a veces producto de las historias pasadas, a veces de la coyuntura, pero también la convicción que tienen muchos argentinos de que no hay vuelta al pasado que corrija los problemas actuales. Los números de la pobreza, como ya hemos hablado en el informe del avance del presupuesto 2019, se informaron los datos vigentes, el INDECO hoy no está intervenido, funciona de manera transparente y online está el cronograma de publicación en la página del INDEC. El 27 de septiembre estarán los datos de publicación del primer semestre. Muchísimas gracias. Gracias, señor Minuto.